Música Entonces, corre y decí ¡Necesito un favor! ¡Va! ¡Va! Ya me pongo nervioso con esto, viejo Quiero que consigan los dos los favores Cuanto más favores, mejor Veremos qué pasa, ¿no? Es un momento de definición Te ganás 400 pesos 400 pesos, te lo doy ahora Tenés que hacer... Tenés que comer No, pero no quiero comer nada Tranquilo, Fede, tranquilo, dale, dale, dale Sigue dando vueltas, corriendo Como corresponde, ahí va a encarar Es para un juego de televisión, necesito que me hagan un favor ¿Puede ser? Eso es un mes, es un segundo Le ofrego 400 pesos cada uno Hay plata, hay plata Mirá, 200, agárralo, 200 para vos 200 para vos, se tienen que... Vos tenés que poner arriba de él y se tienen que tomar un mate Por favor, te lo pido, por favor, es por plata Mirá, tiene que hacer un mate, un mate El favor son tres personas, encaró a dos O sea, de las dos que están, tiene que buscar una más ¿A UPA? Te tiene que llevar un mate ¿Cuántas veces lo habrán hecho? Es una cámara, no hay ningún problema Pero él dijo que sí, vos decís que no Sí Te ofrego 400 pesos Estuve cerca, yo te diría cambiar de favor Porque aparte te falta uno, Fede, dale, dale, dale Ofrecé plata, seguí, dale Dayana, querida, estás festejando Yo te vi de atrás diciéndole a la señora No, 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 decile que no Es muy sencillo ¿Cómo haces el sentazo? 200 pesos le doy A cada uno ¿Sentazo arriba de la otra? Se tiene que sentar y el otro UPA Es fácil 200 pesos, dale, por favor Vamos con otro, vamos con otro, vamos con otro Mala suerte, dale Pedir ahí a la señora que da la última y te queda muy poquito 400 pesos le doy Es por un programa de televisión, no me ayuda No, 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 no Está muy linda hoy Le tengo que pedir un favorcito Suena la corneta y equivale a muerte, no a que se haya realizado el favor Señor, ¿me puedo pedir un favor? Te lo pido de rodilla, mire, de rodilla 400 pesos le doy Me tiene que ayudar, es un programa de televisión Tiene que comer un poquito 400 pesos le estoy regalando Por favor, sea amable Es un favor sencillo, no tiene que hacer nada Está muy complicado La verdad lo tenemos ahí Tengo que cortar un poquito el pelo ahí 5, 4, 3, 2, 1 Chao, Fede, ahí está Bien, bien, muy bien